lo primero de todo antes de nada si tenéis un amigo que sepáis que es un crack en marketing por favor etiquetarlo en este vídeo vamos a contratar a dos cracks del marketing para onyad porque ya estamos empezando a crecer y necesitamos a los mejores o ponérmelo en comentarios sino a este correo talento arroba onyad.com necesitamos a los putos mejores del marketing de españa etiquetármelos en el vídeo tanto en youtube en linkedin o mencionármelos en twitter como sea hola soy newsan y os voy a contar cómo es el día a día de una empresa startup tecnológica cómo la estamos montando desde cero y hasta dónde queremos llegar cómo conseguir clientes financiación estrategias y todo lo que surja a diario estáis listos bueno os voy a mostrar dos súper pepinazos de productos que podéis hacer con la plataforma onyad que queda demostrado que nos está funcionando de la leche que todas las pymes tendrían que tener esto activado gastando cincuenta cien euros al mes porque es una rentabilidad de la hostia yo lo explico bueno os voy a contar las dos estrategias que tengo preparadas para vosotros ahí están las estrategias he dado cuenta que os iba a explicar la estrategia aquí en esto pero no se ve un pijo así que va a escribirlo en otro sitio la pintó aquí en la mesa que si la mesa la mesa voy a poner el trípode a ver así un experimento primera estrategia imaginaros que tenemos que queremos relación queremos anunciarnos en el país pues tener por ejemplo nuestros banners que son estos de aquí podemos pagar un euro por cpm o sea un euro por mil banners mil banners como estos como estos vale y la gente relaciona nuestra marca que puede ser pues yo que sé restaurante pepito con el país y la gente piensa joder que bien se tiene que comer en el restaurante de pepito porque se anuncia hasta en el país eso es lo que suele ser una estrategia de branding o sea porque potenciamos mogollón el branding eso sería la primera estrategia que relacionen nuestra marca con una marca super potente me da igual que tengáis un restaurante una peluquería el negocio que queráis y la gente ve que os anunciáis en medios premium se van a creer que vuestras empresas subliminalmente son súper buenas porque tienen potencial para anunciarse en esos medios y cuánto os cuesta un euro mil banners por lo tanto esto es lo que os cuesta un banner un banner un céntimo un no sé cómo se dice eso un micro céntimo un milicéntimo yo que sé eso es lo que os cuesta eso es lo que os cuesta vamos a por la segunda estrategia vamos a limpiar esto un poco segunda estrategia retargeting que son los anuncios que te persiguen por todos los lados entonces imaginaros que nosotros tenemos yo que sé un comercial en nuestra empresa que tiene una cartera de clientes de 300 clientes podemos ayudar a ese comercial a que venda más pues a esos 300 clientes que han visitado nuestra web le empiezan a perseguir los anuncios que con 10 impresiones al día o sea con que vean nuestros banners en 10 páginas web diferentes por si por ejemplo visitan el marca el país spotify skype que siempre le salga nuestras 10 impresiones al día 300 clientes por 10 impresiones al día 3000 impresiones si lo multiplicamos por los 30 días del mes 90 mil impresiones a un euro por cada mil a un euro por cada mil o sea tres mil impresiones por 30 días del mes 90 mil a un euro 90 euros por 90 euros al mes podemos tener que esa cartera de clientes de ese comercial le esté impactando subliminalmente a esos clientes o sea por 90 euros al mes que no es ni el teléfono que va a gastar el comercial le estamos echando una mano al comercial de la leche y ya no sólo eso que encima se puede emplear también para promocionar productos o promociones puntuales por ejemplo si salga es un producto nuevo ese mes o la campaña de navidad o la campaña de verano o semana santa o lo que queráis que es que sólo va a ser 90 euros al mes por 90 mil impresiones pero incluso se puede conseguir más barato porque hay campañas que salen en lugar de a un euro a un euro salen a 0 40 cpm coste por mil impresiones esto es un bombazo esto esto es un bombazo bombazo bueno no olvidéis de suscribiros ponerme comentarios a ver qué os parece probar la plataforma registraros unidad puntocom probar la plataforma para decirnos que os gustaría que hiciera y tal pero no olvidéis de registrarlo aquí en la campanilla roja en el botón rojo ok así que nada paz y amor amiguitos ya no 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 ¡Suscríbete!